Hola, soy el Politécnico Gran Colombiano, soy Osvaldo Díaz, su entrenador de baloncesto. A partir de este momento quiero invitarlos para que me acompañen a conocer los secretos de este fantástico deporte. Quiero recordarles que estaré siempre dispuesto para atenderlos y para compartir con ustedes todas las incidencias de lo que es el baloncesto. Recuerden que el Politécnico siempre está a la mano. Gracias al Politécnico Aprendí a Nunca Rendirme. El Politécnico me enseñó a persistir. Con el Politécnico aprendí a reinventarme. El Politécnico me enseñó a perseverar. En el Politécnico aprendí a innovar. El Politécnico me enseñó a asumir nuevos retos. En el Politécnico aprendí a interpretar. En el Politécnico aprendí a arriesgarme. Con el Politécnico aprendí a coordinar. Gracias al Politécnico aprendí a superar. Gracias al Politécnico he aprendido a mantener la calma. Gracias al Politécnico tengo más confianza en mí. Yo estoy con el Politécnico. Y con el Politécnico aprendimos a sobrevivir. Tenemos que aprender a llegar más lejos y vivir lo tuyo.